Para mí fue extraordinario, me encantó la apertura que nos dieron, fue bastante claro lo que nos hicieron y me dio la seguridad de lo que estoy haciendo, vale la pena, y nos lo concretamos con este diseño que bueno creo que es extraordinario, me encantó, la verdad los felicito porque son muy profesionales.